Amarrado a un paso de la orilla, el bucanero va Navegando al ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar Caben en un puño, déjame contarlos ya La niña de la mochila azul Como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema Todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena Que aguante otra vuelta Más el reloj La niña de la mochila azul Soy la chispa que te prenderá Todo eso lo serán tú y todos los que me tienen envidia Porque ahora soy rico, tengo servicio de seguridad y tengo un papá Ese señor no es tu papá Bájate ya Qué madrugadora Jerónimo me dijo que estabas aquí y no le creí Tú levantar estas horas, Leonora ¿Por qué hablas como si me conocieras? En la vida tú y yo hemos estado juntos ni medio día ¿Ok? Así que ahorrate tus comentarios tan payasos Vaya, por favor, no te enojes mi reina Pero al ego se te nota que no eres una mujer muy madrugadora que digamos No de la forma que sea Yo no vine a hablar contigo de mis costumbres ¿Ok? Que te quede claro Me dijo Octavio que ayer mientras estaba con Adrián en la nevería Una mujer de San Felipe se les acercó y se quería llevar a Adrián al internado Obviamente Octavio lo impidió porque le dijo que era Adrián su hijo, ¿no? Bueno, hasta le tuvo que enseñar el lunar porque la mujer estaba terca y terca Diciendo que Adrián era un niño de la calle ¿Y crees que Octavio sospeche algo? No, no sospecho eso Lo que me preocupa es que me preguntó si ya estaban arreglados los papeles del niño Yo le dije que los iba a arreglar inmediatamente Yo me encargo de conseguir los papeles para el gato En cuanto a la mujer esa, no te preocupes Yo sé quién es y sé cómo cerrarle la boca Bueno, ¿y quién es? Porque cuando yo fui a San Felipe me llevó una tipa bastante ridícula Que primero pensé que trabajara en el tutelar Pero después me di cuenta que también es la esclava de la directora Ah, sí, estamos hablando de la misma persona Se llama Minerva Ah, la tipa metiche esa que quería saber todo sobre Octavio Una vez que me acompañé al internado No, ya te dije que por ella no te preocupes Yo la controlo Pero tú no puedes dejar al gato solo con Octavio ni un momento Ese chiquillo es bien lengua suelta Y nos puede meter en un problema Niño, ¿y ustedes no piensan entrar a clases o qué? Vamos Oye ¿Y qué te dijo la señorita Minerva cuando? Cuando te sacó del cuarto, ¿eh? Nada Le bajaron el uniforme para revisar Una luna que tengo en la espalda Desde que hacía que él creía que es una mancha ¿Por qué no me lavo bien? Qué tío ¿Qué tienes, Minerva? Es que estaba pensando en el pobre gatito Esta Saz, la bruja de la perfecta Carlota De seguro ya le torció el pescuezo No digas eso Los animales son muy inteligentes Más de lo que nosotros pensamos, Minerva ¿Tú crees que se haya podido escapar? Te lo puedo asegurar Un animal sabe perfectamente Cuando los humanos no los queremos Y siempre busca la manera de escapar Sí, Minerva Ay, sí, ¿cómo no? ¿Y tú cómo sabes eso? Mi papá me lo contó Él siempre ha convivido con muchos animales Sobre todo animales de mar ¿Qué se me hace? Que son puros cuentos Mi papá no es ningún mentiroso Mira, más te vale que la gente se molesta Porque si no te va a ir muy mal A ver, Luli Ya, ya, ya Bueno, ¿qué? ¿Por qué la defiendes? ¿Qué caso te gusta o qué? No, no, no Pero si seguimos siendo escándalo Nos van a venir a castigar Ay, sí, ¿no? Exacto Paco, Paco tiene razón Así ya se calla No, no, no Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Oye, Min ¿Nunca nos has encontrado de las aventuras Que te cuenta tu papá en una fogata? ¿De veras? ¿Por qué no nos cuentas una? Bueno, está bien Les voy a contar la aventura que vive en Baja y Su Cuando se enfrenta a un tiburón Ay, ay, ay Dice que es el tiburón más grande que hay por estos mares ¡Órale! De seguro es como el tiburón que luego se alcanza a ver que anda por ahí cerca ¿A poco han visto un tiburón? Sí Y se ve que está bien grandote ¡Es el tiburón chimuelo! ¿Qué? El tiburón chimuelo Yo también lo vi un día que estábamos en la deriva en el bucanero Y el tiburón se estaba acercando y por poco agarra a mi amigo el pecas ¡Órale! Ese es el tiburón cuando te luchó mi papá ¡Órale! ¿Y por qué es el tiburón chimuelo? Mi papá lo puso así ¿Quieren saber por qué? ¡Sí! ¡Niños! ¡Atención! Voy a contarles la verdadera historia que hace tiempo a mí me sucedió Cuando me encontraba navegando en alta mar Escuchen pues y pongan mucha atención ¡Ay! Cuando era marinero yo era el rey de la bahía Y dijo un pescador en todita la costa conmigo podía Navegaba con mi barco y pescaba el montón Cuando una mañana con una de un solo pescó un tiburón Ya cuando estaba en el barco para mi sorpresa escuché su voz Mira lo que son las cosas mi hijo Mira lo que son las cosas Yo que buscaba comida y ahora por la tarde estar en una sopa Mira lo que son las cosas mi hijo Y yo me quedé callado Y yo que todo se comía ahora por la cena La verdad me daba pena Pero el tiburón llorando Te perdonó la vida Le dije feliz cuando lo estabas juntando Pero ese tiburón rayoso Me atacó sin avisar Me tiró una mordida Y de puro milagro la pude esquivar Yo le pedí cito tu vaso Y yo le pedí cito dentadura La que está allá Mira lo que son las cosas le dije Mira lo que son las cosas Ahora que no tienes gente Solo cucarachas serán tus paquetes Mira lo que son las cosas le dije Eres un gran gustero Recibiste tu castigo Y por siempre serás el mismo tu pueblo Esa historia estuvo padrísima, Ami Uy, mi papá se sabe mucho más ¿Y en serio todo eso lo vivió tu papá, Ami? Sí Mi papá es el mejor capitán de todo el mundo ¿Y por qué no ha venido a visitarte en su barco? No ha venido su papá Pero Ami ha tenido otras visitas, ¿verdad Paco? ¿Qué pasó con ese desayuno? Que yo estoy ahí sentado, vamos ¡Rápido! Ándale Paco, vamos ¿Por qué habrá dicho eso Alicia? Ay, por intentar a mí ¿Por qué más? Ya la conoces Octavio ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No puedo? Sé que esto no compensa todos los desayunos que te ha hecho mi hijo, pero... ¿No tenías que hacerlo? Sí, sí tenía, después de lo que pasó anoche en mi casa No te voy a negar que me dolió mucho verte tomado de la mano de Leonora ¡Ay, lo sé! Debería haberte dado tu lugar como lo que eres ¿Lo que soy? La mujer que amo Este, pues, es un pequeño detalle para demostrarte lo mucho que significas para mí Así es como me quieres demostrar tu amor Perdóname, Octavio No lo puedo aceptar ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Perdóname que te diga esto, pero... El amor no se compra Ni con joyas, ni con flores, ni con regalos extravagantes Eso es lo que he tratado de decirte... Mil veces Y también con tu hijo Comprándole cosas No vas a ganarte su amor Amor son hechos No cosas materiales Sí, pero debes entender que hay momentos para todo, Emilia Ahora... Mi hijo necesita disfrutar de todo lo que no ha tenido desde que nació Eso incluye tu amor, Octavio Pues por eso mismo, no puedo ser tan estricto con él, Emilia Octavio... Te quiero mucho Y soy capaz de dar mi vida por ti Pero mi obligación cuando estás actuando incorrectamente es decírtelo ¿De qué me estás hablando, Emilia? De que las cosas materiales nunca van a sustituir el amor Y tú no estás aplicando eso con tu hijo ¿Y sabes qué es lo peor, Octavio? Que ahora quieres hacer lo mismo conmigo Octavio... En estos días Tú y yo hemos tenido discusiones Nos hemos alejado Ya no me llamas Ya no me buscas ¿Y crees que con un regalo costoso vas a compensar todo eso? Pero no Así no son las cosas Lo siento mucho Si no eres capaz de entender que Adrián necesita de mi tiempo y de mi cariño Entonces no hay nada más que decir, Emilia Señorita Minerva Me parece que estoy escuchando a un... ¡Gato! ¿En serio, prefecta Carlota? Yo no oigo nada ¿Y eso que se escucha? ¿Qué es? Un gato Creí que había solucionado ese problema anoche Señorita Minerva Sí, prefecta Carlota Yo lo aventé al mar Se cayó así No sé qué pudo haber pasado ¡Cállese ya! No quiero escuchar a ningún momento más Ni a usted, ni al gato Vaya y resuelve ese asunto ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué raro yo lo aventé! ¿Y ustedes, eh? ¿Se crean aquí donde están, eh? No quiero un solo movimiento Un solo disturbio Porque entonces, sí Me van a conocer ¡Entendieron! Tenemos que ir a rescatar al gatito ¡No podemos dejar que lo maten! ¡Maldito dolor de cabeza! ¿Y ahora? ¿Y esa carita? Ay, ¿qué quieres, Jerónimo? No estoy para tonterías No, pues ahora sí que te vas a poner más de mal ¿Por qué? Usted trae una mala noticia Ay, ya habla de una vez Se perdió una de tus lanchas ¿Cómo que se perdió? ¿De qué hablas, Jerónimo? Ni que fuera una lenteja Para que se pierda Es una lancha No se pudo perder Pues ya lo sé Pero se perdió Mira, ahorita que fui a repartir los lugares A los que pagaron Ahí en el muelle Como me lo pediste ayer Pues revisé que estuvieran tus lanchas en su lugar Y falta una Ya estuve preguntando Pero nadie sabe Más te vale que encuentres al ladrón de esa lancha O si no, tú vas a pagar las consecuencias Juan, pero si yo no tengo la culpa Tú eres el responsable del muelle Y ya déjame solo Que no estoy para aguantar tus tarugadas Responsabilidad del muelle Doscientos pesos ¿No me ascienden la lancha? ¡Esto está acá! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Ya te tengo! Atrévase Ande Atrévase ¡Cállese! Allí está la perfecta Carlota ¿Qué está pasando, suerte a Minerva? Ay, perfecta, el gato Viste, me escapó Para allá ¿Y qué espera para atraparlo? Sí ¿Pero qué espera para correr? Con la lentitud de hacer una tortuga Es capaz de alcanzar a ese monstruo cuadrúpedo Peludo Mamífero vertebrado ¿Pero qué espera? Se fue para allá Pues vaya Voy corriendo Sí, pues vaya corriendo ¡Gato! No lo va a atrapar Ustedes, déjame a la señorita Minerva Mientras yo lo escondo Está bien Ok Ahí está Vamos, vamos Ay, sí Está buscando al gatito, señorita Minerva Le digo que se fue por... ¡Por allá! ¡Se fue por allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Ay, está loca ¡Está loca! ¿Qué es lo que eres? ¡Sí! No pasa nada ¿Me pueden explicar? Ay, ay, ay ¿Qué hacen aquí? Les ordené que se quedarán en el comedor Bueno, lo que pasa es que escuchamos que... Que el gato andaba por acá y queríamos ayudarlo a atraparlos ¡Nadie les pidió su ayuda! Así que lárguense al comedor ¡Inteviatamente! Vamos, vamos, vamos Buscando al gato Buscando al gato Buscando al gato Quédate aquí tranquilito, mi niño Más al rato, cuando ya no corres peligro Te voy a llevar a un hogar seguro Con una amiga que te va a cuidar muy bien No voy a hacerse ruido Te portas bien, ¿eh? Te quiero mucho, ¿eh? La niña de la mochila azul La niña de la mochila azul ¿Qué pasó con el gato? Ni eso puede ser bien No ¿Cómo de que no? No, no Quiero decir que no hay problema Que ya me deshice de él Menos mal De un tiempo a la fecha Se comporta usted de una forma tan inútil Que hasta un gato Se ve más hábil que usted ¿Pero qué? No tiene nada más que decir Prefiero presidir su presencia Señora Minerva Usted no se me quita el coraje Que me hizo pasar Al quebrarme mi jabrón chino ¡De China! Ocúpese de que los niños Hagan sus deberes Es que Quería avisarle Que voy a ir a Por tu esperanza, perfecta ¿Quería avisarle? ¿Ah, sí? ¿O quería pedirme permiso? Eso Pedirle permiso Perfecta, es que Me interesa Que Matías ya tiene trabajo Y parece que está haciendo Todos los arreglos Para demostrar Que es un hombre solvente Y llevarse de aquí a Ami ¿Qué? Y hasta ahora me lo dice Es que iba a decírselo Ayer en la noche Pero ya ve lo que pasó Con su jarrón chino ¿Cómo? De China ¿De China? Sí, China Y ya no me lo recuerde Lárguese a por tu esperanza A averiguar Qué se propone ese hombre Sí, perfecta ¿Qué espera? Sí, perfecta Inútil Dios mío Qué karma ¿Qué estaré pagando yo? Rodeada de inútiles Qué karma ¿Qué pasó? Lo escondí porque La señora también Andaba cerca Pues aquí no ha venido Ni ella Ni la prefecta Carlota Hubieras aprovechado Para dejarla escapar No, tengo una mejor idea Voy a llevarla a la teca De los castigos Con la niña fantasma Para que... Ya no quiero ser chismosa Pero no puedo Pero este chisme Está buenísimo Quiero que para mañana Traigan unas latas Como estas Y sobre todo Que les pidan A sus papás ayuda Para que las limen Porque pueden quedar Partecitas de aluminio Que pueden cortar Las manos Y además Que las unan Una a la otra Con un hilo Como este ¿Qué pasó, Tolia? Maestra ¿Podemos unir las latas Con ese hilo Que se usa Para los papalotes? Claro Lo que necesitan Es un hilo Que sea de algodón Para no cortarse Las manos ¿Qué pasó, Walter? Dígame, maestra ¿Y qué vamos a hacer? ¿O qué? Bueno Vamos a hacer Un experimento Este fue el primer Intento de teléfono Que hubo en la historia ¡Guau! Pues vamos a usar De mañana Lo usamos ¡Eh!